Ocupar un lugar en la mitad de la cancha Cáceres Lo pasó a Sánchez, se viene Palacio Señoras y señores, se viene Palacio, Palacio, Palacio Si llega Chávez, llega Chávez, llega Chávez Palermo, 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 Palermo Cantalo, 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 Cantalo Cantalo, 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 Cantalo Gol de Boca, su goleador histórico Martín Palermo Goooooooool Goooooool 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 Estará la clave para ver si Boca puede empatar o no Allí va, Riquelme al arco, Riquelme Goooooool Goooooool 776 mil 420 pesos La recaudación para esta nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino Martín Gol Goooooool Goooooool Martín, Martín Martín, Martín Palermo Palermo Que vuelve a ser el único goleador Y que se la está regalando a Mauricio Pineda y de Fabri por allá No podía Rammer Ortega Señoras y señores, no puede Allí está y todo Gol Goooooool 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 Goool Azo De Boca A los 5, el Tito sigue el Tito Roberto, Fabián, Pompey Boca 1, River Maradona se va Córdoba por la derecha solo atención Ahí Córdoba Cerca Maradona Ahí va el cambio, buscando la atención Lo dejo solo Maradona solo arco solo le va a pegar, golazo le va a pegar, le pega ¡Gol de Boca Maradona! Boca Juniors 3, el replay 0 Gran jugada de Córdoba, dejó cuatro hombres en el camino Lo vio entrar a Maradona, le puso la pelota al número 10 Este, bajándola suavemente Miremos ahora, cuando viene Fillon, amaga, engancha sobre su derecha Acaricia Román Codito quería que no, Pereira Aquí la pelota la tiene Ibarra, de surga la metida Ibarra, Ibarra, Ibarra Y le va a pegar, Ibarra Un zurdo y un derecho, para el zurdo Panermo no pudo Panermi el segundo ¡Gol de Boca! El último clásico de Martín Soño, y lo hizo realidad A los 30 minutos, con gol del Eterno Martín Palermo Boca, le está ganando a River, por 2 a 0 Salva así, para el arquero Costanzo Que fue el que cometió el penal Indicaciones ahora para que no haya invasión de zona Señoras y señores, llegará el derechazo El torero Allí va el torero Salva Costanzo El torero ¡Gol! ¡Gol! De Boca 26-30 Lo hizo el torero Juan Román ¡Riquelme! ¡Gol! ¡Gol! River, sí Esto es gracioso, ¿no? Todo el mundo brinda a Riquelme Y acaba de ganar un penal Pero acaba de convertir un gol Después que le detienen el penal Porque siguió la jugada Todos se desmarcan Todos se pelean Todos se empujan Vamos a ver qué hace Delgado Siguen peleándose Gerlo y Schiavi Se adelanta la barrera Mientras tanto el Chilo Está dispuesto a pegarle Tensión En la bombonera En el Superclásico del fútbol argentino ¡Va el Chilo Delgado! ¡Gol! 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 ¡de Boca! El Chelo Cuando le quedan 8 minutos a este superclásico Del fútbol argentino Marcelo, Marcelo, el Chelo Delgado Dice que Boca Boca le está ganando A River Plate Por 2 a 1, gol Marcelo, el Chelo Delgado Para que lo cante el público de Boca Aquí va el envío de Delgado Una pelota que viene por arriba